Paradoja que la civilización considera un astroxurbista Si solo por la vista veo que toda vida la llevan a una lápida A la vida de cemento no basta con lo devastado que dejaron el bravo Que lo llamen como quieran, que lo llamen atentado Totalmente siento acompañado por todos los cabras que he mencionado y no me han acusado Siempre reales, nunca zapas, papo cualquier lugar del mapa Salta, salpa, trepa, fuego pa' los suces que comen a tierra Al tiempo contigo no importa, al tiempo con otros no importa Al tiempo contigo no importa, al tiempo con otros importa A veces mi cuerpo queda débil cuando se trata de pensar Me gustaría escapar, alojar en cualquier lugar A ver quizá la realidad, respirar, hay vecinas Quiero degustarte un día sin reclamar del acuaro Sin miedo de que me vayan a enjaular De que a cualquiera vayan a enjaular Ya sea la familia, el colegio, la universidad O cualquier lugar que te venda Una falsa realidad que no te deja actuar o pensar Quizá te den la herramienta, pero que no te mientan Si si tú estás llamada a libertad Se cae a la mismo cuando quería hacer las cosas por ti mismo Por ti misma, esa hueá se llama fascismo Autolitarismo, egoísmo Esto no lo hago por ellos, sino por ti misma Pa' ser libre como una lima debajo del agua Ni hay con los que dicen trabaja Yo no me da ventaja, solo una suya en mi caja De dinero, una fuerza con la navaja Eso lo dejan de ventaja Acá sí, ¿qué pasa? Quiero encaralmarme en un árbol y no tener miedo de caer Porque no tengo nada que perder Solo ver como todo se pude Como una madre le toca en su bufre y sufre Y sufre Me tienen ahogada, colapsa con su razonamiento burdo Gastan palabras, no saben, cuestiona lo que es absurdo No compro tu protocolo de vida Eso no es por la vida de toda ida Ignorando lo que importa Que arda tu paraíso del maldito conformismo Nosotros seguiremos haciendo lo mismo Seguiremos haciendo lo mismo Que desean un espacio fuera de este tiempo Por la rapida, la agonicia, el lento La eternidad de los próximos momentos Que engendra el salvaje sentimiento Salvaje sentimiento ¿Qué significa el desobedecimiento? Odiar el pavimento De disfrutar el momento De cuando un compa te da un aliento De plantar o comer un pimiento Porque en nuestro plato no hay remordimiento Porque se trata de no pensar Desde luego del vivo existo Eso es lo que si yo existo Ellos también lo merecen Merecen vivir aunso a quince veces Porque saben amar y expresar la vida No como tú que llenáis todo de pesticida Humano ponte vía Que te quiero ver en ese día Que esta vida incomprendida, mal agradecida Debe ser reconstruida Con urgencia, urgente Iremos de frente Apretando y mostrando los dientes Porque no somos clientes Sino animales que sienten